¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 2, Tidwatch, tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 3, Forky. Por fuera corre el 11, Heides of Gris, abierto el número 12, el Negro de Olina. Por dentro corre el 5, Nicky Lauda, abierto, viene corriendo el número 8. Buen palo en el medio, el 10, Chambergo en los últimos 220. El 2, Tidwatch, tres cuartos de cuerpo, en su busca por dentro el 5. Nicky Lauda, abierto, corre el 12, el Negro de Olina en los últimos 70 metros. El 2, Tidwatch, la cabeza, por dentro, sigue cargando el 5. ¡Nicky Lauda, que pasa de largo y gana la quinta! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.